Hola, muy buenos días, miren, hoy mis hijos tienen el examen en el escuelo de toda mamá. A ver si van mis hijos con unas capitas. Oh, muy listo. Y para que vean sus niños bien preparados. Listo para que no estemos. Y aquí ya tendrán los que me llevan. Y levántense. Mis amores ya les han dulcido su huequito. Tienen a su coco, miren. Se hace muy mal, muy bien, muy bien. La coco. Un poco. Un poquito. Un poquito. Un poco. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Y rodear. Eso. y revolvemos todo cuando está revolviendo todo si miran que la harina no se ve húmeda le voy a agregar otro poquito de aceite se tiene que ver humedad la harina miren aquí ya puse una tortilla es un desayuno rápido para que sus hijos vayan bien listos para el examen entonces son unas tortillas rápidas no perfectas pero rápidas con su huevito con papas ya está aquí listo es algo rápido y aquí les enseño unas tortillas rápidas no están perfectas pero rápidas para un rico desayuno para sus hijos cuando van a la escuela y van a hacer un examen aquí sigo haciéndoles las tortillas a mis niños que se andan comiendo dos burritos dos burritos de papas como les dije que les hice papitas con huevo y les puse nada más poquito jamón y aquí se anda haciendo mi hijo el que está mal pero no nada más está choque ya listos verdad mi hijo Diana vámonos también aquí viene Coco él es Coco se los presento miren como un hermoso papi como un hermoso papi como un hermoso papi como un hermoso papi entonces ya ahorita vamos listos para que vayan a la escuela ya viene este almorzaditos con su ya ahorita viene Rihanna miren ya viene lista también que comió su desayuno porque vamos a van a tener su test diciéndoles lo mejor a mis hijos que Dios los bendiga y les dé mente para que le echen ganas a su examen que van a tener hoy miren aquí llevan también a Coco se los presentó otra vez miren y anda despidiendo a su mamá aquí ya vamos en camino para llevar a mis niños a la escuela como toda mamá yo sé que muchas mamás trabajamos pero siempre yo trato de agarrar mis vacaciones en los días más este también que los niños tienen más ocupado sus exámenes y todo este es bien duro para nosotras las mamás este trabajar y dedicarnos a los niños a la casa todo verdad entonces este es duro pero tenemos que de vez en cuando ponernos un ratito en el lugar de nuestros hijos entonces este entonces este no todo el tiempo es trabajo trabajo más que ahorita este como es el de mañana pues para que vean lo que es la rutina de todos los días ni tiempo de make-up que no nos da tiempo de ponernos make-up como vieron ya les hice a mis hijos un huevito con papas tortillas de harina para que vayan bien listos acuérdense que nuestras mamás así en aquellos tiempos nos hacían este nuestro nuestro desayuno porque pues ustedes saben que bueno en mi pueblo siempre se acostumbró que allá no nos daban desayunos en en México además que vengo bien roja porque estaba haciendo las tortillas de harina y este allá se usaba que nuestras mamás haciéndonos que nuestros burritos nuestras gorditas gruesas con sus frijolitos y que con su mantequita y chile bueno eso era lo que hace a mi mamá ese era mi desayuno para irme a la escuela entonces este también me hace mis tortillas de harina entonces este de ahí fue que aprendí y ahorita voy a pasar ya esta es la rutina de una mamá que está en la casa y cuando no está en la casa es la rutina y aparte trabajar pero les aconsejo que tratemos de de este de tomarnos este nuestras vacaciones cuando nuestros niños tienen sus exámenes para estar ahí con ellos hacerles su desayuno miren mis hijos a ver cómo vienen vienen contentos que les hice su perdón con esto que les hice su desayuno miren 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 Ya los niños vienen listos para la escuela. Entonces, esta es la rutina de todos los días de una mamá que está en casa. Aparte de, ya traigo aquí a mis hijos a su colegio para que le echen ganas a estudiar y vengan. Bien listos, con su mente lista para los exámenes porque tienen que venir listos. Entonces, ahorita les muestro. No está lejos. La escuela está cerquita de la casa. Y aquí la escuela de mi niña está aquí al lado y la de mi niño es en el otro lado. Y pues aquí miren cómo vienen todos los... Aquí tenemos que estar bien organizados para que vengan aquí a la escuela. Aquí la primera parada voy a dejar a Rihanna. Ella es mi niña muy preciosa que aquí la vamos a dejar. Aquí en esta... Esta es la escuela de Rihanna. Bye mami. Que Dios te bendiga. Y suerte. Échale ganas para que... Que todo salga bien mami. Dios te bendiga. Bye. Y ya en la siguiente vamos a dejar a Irving. También mi precioso ya viene listo, ¿verdad Sosito? Sí. Ella viene bien listo, bien almorzadito para... Tengo mi homework duele tomorrow. Que Dios te bendiga, mi precioso. Bye Coco. Dile vaya Coco. Y esta es la escuela de Irving. Entonces este... Bye mami. Bye mi precioso. Bye. Si ven. Entonces este... Esta es la rutina de... De toda mamá. Y aquí este... Dejo a mi niño, el más chico. Y... Esta es la rutina. Dicen... Ay que... Tú estás en la casa, tú no trabajas. Pero sí. Una mamá en la casa siempre trabaja desde que amanece... Hasta que anochece y no terminamos. Y ahora sí como dice una amiga. No terminamos y no tenemos cheque. Entonces mire, bien vigilada la escuela. Me encanta esta escuela. Este... Está bien vigilada. Y... Muy organizados. Tenemos que estar aquí. Para seguridad de nuestros hijos. Todos miren. Bien formaditos. Bien este... Organizado. Bueno, entonces aquí los dejo. No olviden suscribirse en mi cuenta de YouTube. Este... Cualquier comentario. Cualquier cosa que vea. Que errores que cometemos en nuestros videos. ¿Verdad? Porque... No somos perfectos. Y hay veces que... Que sacamos cositas que luego ya lo vemos en el video. Pero es bueno que nos digan que... Está bien y que no está mal. Y para... En el siguiente video... Tratar de... Y no en el siguiente video... Este... Me han hecho comentarios ahí que... En un video que hagamos... Que no tire tanta agua. Yo no tiro agua. Agua. La cuido muchísimo. Nada más que... En ese video... Siempre como les digo... Siempre surgen cositas. Nada nos sale perfecto. Pero... Gracias por todos sus comentarios. Que Dios los bendiga. Que tengan... Una... Excelente... Vida. Un excelente día. No olviden suscribirse a mi cuenta. Adriana's Bacon Show.